El héroe de tu hogar, así se llamaba esta campaña de las motos giro que finalizó este fin de semana y el ganador se llevó más de 5 mil dólares en electrodomésticos y una gran moto giro, mire. Este concurso se llama ser el héroe de tu hogar y donde nosotros como giro lo que buscamos es entrar al hogar de cada persona. Que por la compra de un producto al crédito o al contado tenía la oportunidad de poder participar en un sorteo donde te amoblamos tu hogar. Desde heladera, cocina, lavadoras, microondas, equipo de sonido, una cama, un living comedor. Lo que apostamos nosotros es cada vez entrar nosotros a satisfacer las necesidades con nuestro producto y por el concurso entrar al hogar y darle la alegría y la satisfacción a toda la familia. Esta es nuestra segunda versión ya del sorteo, ya tuvimos en junio del año pasado una versión muy buena, fue una buena aceptación, se ganó una persona de cerca de Guarnes si mal no recuerdo. Este año vamos a esperar lo mismo, dando una alegría más y obviamente se vienen muchas sorpresas más de parte de giro hacia todo el público que confía en nosotros. La palabra de nosotros, héroe, lo pronunciamos y lo hacemos a semejanza al héroe. Siempre vamos a apelar al héroe del hogar, siempre vamos a hacer de que queremos entrar al hogar con alegría, más premio, más concurso. Se nos vienen muchas ferias encima en este año. Vamos a lanzar unas nuevas versiones del concurso, mejoradas obviamente y siempre premiando, siempre entrando muy aparte del producto que nosotros entregamos de calidad y dándole toda la facilidad a la gente de los tres años garantía que tenemos, crédito directo. Entonces vamos a tirar la casa por la ventana de todo el 24. La palabra de nosotros, héroe, hemos que culminando el sorteo de giro, el premio se nos fue a Cochabamba, especialmente a Quillacoyo. La verdad que feliz, muy contento porque la verdad que Cochabamba es una plaza muy importante y se merecía este premio. Y agradecer a la gente de Cochabamba por confiar en nuestra marca y vamos a traer mucho más sorpresas, vamos a traer mucho más emociones en el día a día. Entonces el señor Javier Quiñones es nuestro ganador de Cochabamba y vamos a estar transmitiéndolo al vivo, van a ser invitados para la entrega de todos los premios.